En un bosque de guajes, rodeado de sierras y montañas, se fundó un pueblo hecho de misterio y magia. Una ciudad de piedra y oro. Oaxaca. Mosaico de etnias, costumbres y tradiciones que el tiempo ha conservado para recordarnos que éstas son nuestras raíces. En sus majestuosas edificaciones, patrimonio de la humanidad, descubrimos el reflejo de nosotros mismos. Una historia que nos llena de orgullo. Mosaico de etnias, es la mejor piedra. Sus tesoros arqueológicos como Mitla y Monte Albán nos revelan pasajes nunca escritos en un libro. Porque el asombro que provocan son una experiencia única para cada uno. Su exótica cocina, así como su artesanía, son un regalo generoso de las manos oaxaqueñas. El asombro que provocan son una experiencia única para cada uno. El asombro que provocan son una experiencia única para cada uno. De colorido, alegría y misticismo. La Gelaguetza, la más tradicional de todas, donde se reúnen las distintas regiones del estado con sus trajes típicos y danzas populares, pone a flor de piel la sensibilidad de quienes presencian este maravilloso espectáculo. México, vive hoy, vive lo tuyo.